Música Nos encontramos en la librería Sor Juana Inés de la Cruz del Fondo de Cultura Económica en la ciudad de Toluca. Música No estudio por saber más, sino por ignorar menos. Música Excelente. La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso. Un libro diferente, un libro que nos hará entrar en recetas, en elogios y principalmente en degustar. ¿Me acompañan? Música El autor dice que ella es la causante de todas las recetas. Es un libro muy interesante, puesto que además de recetas, tiene elogios al chocolate, elogio al cilantro, elogio al aguacate y, en fin, a varios ingredientes. Vamos a ver una receta que se nos antoje. Pozole blanco. Es para 4 o 6 personas. Tome nota. 600 gramos de maciza de puerco. 2 bolsas de maíz perla. 3 o 4 kilos aproximadamente. 200 gramos de cebolla. 2 dientes de ajo. Una mano de puerco. Esta debe pesar aproximadamente 400 gramos. Cortada en 4 partes. Un manojo de rábanos. De 6 a 8 hojas de lechuga. Limón. Chile rojo en polvo. Orégano. Y sal. Se lava la mano de puerco y se pone a hervir en 2 litros de agua durante 35 minutos. Se agrega la carne partida en trozos y se deja otros 30 minutos con 50 gramos de la cebolla. Los 2 dientes de ajo y sal. El maíz se pone a remojar y después a hervir hasta que se ablande. Luego se agrega la carne y se deja otros 10 a 15 minutos. Aparte, se pica la lechuga en tiras delgadas, se rebanan los rábanos en rueditas y se pica el resto de la cebolla. Las tres cosas, cebolla, lechuga y rábanos, se llevan a la mesa para que cada quien se sirva al gusto. Lo mismo el limón, el chile y el orégano. Este último se sirve con los dedos apretándolos para desmoronarlo más y así sacarle el aroma. Lo mismo el limón, el chile y el orégano. Este último se sirve con los dedos apretándolos para desmoronarlo más y así sacarle el aroma. El puerco se puede sustituir con pollo. Y hasta se nos antojó. Pero vayamos ahora a un poste. Chongos zamoranos para cuatro personas. Un litro de leche entera, cinco gotas de cuajo, una taza de azúcar, 150 gramos aproximadamente, dos trozos de canela entera. Son de 5 a 7 centímetros cada uno. Se pone la leche entera, es decir, sin descremar, a entibiar 30 grados centígrados máximo. En una cuchara con un poco de agua se mezclan las cinco gotas de cuajo y se agregan a la leche. Se revuelve ligeramente y se deja en un lugar no frío durante varias horas o desde el día anterior hasta que cuaje bien la leche. Con un cuchillo se corta la leche en cuatro grandes y se le pone la taza de azúcar sin revolver y la canela, esta última enterrada en la leche. La olla se coloca en fuego muy bajo por dos o tres horas hasta que se hace la miel. El cuajo se vende en las farmacias también en forma de pastillas. Así es que con esta receta de chongos zamoranos y con el sello de Socorro y Fernando del Paso, podemos iniciar la lectura de este libro, La Cocina Mexicana. Degustemos sabores y aromas. Los invitamos al siguiente libro, El laberinto de letras con Ostoa. Espero les haya gustado y continuamos compartiendo la lectura.